¡Uh hermano! Uy mirá Pingui, mirá Mirá Pingui Nos vamos a pescar amigos con el Pingui Está esperando ahí Hoy llevo silla y todo porque nos vamos a pescar desde el agua Vamos a tener que estar ahí Una pesca linda con guar Pingui ¿Copo? ¿A dónde vamos Pingui? Y llevamos los peorinos, locura Es guacha Vamos a ver qué pasa con los peorinos Si la chanchera es la... ¿Cómo le decimos nosotros? La porfeada La porfeada, la peorino es la bipolar, digamos O te da todos los pescados o no te da ninguno Así que... Vamos con un datito A punto de pesca nos tiró el dato Diguito El querido Diguito anduvo ahí Metiendo el anzuelo ahí Así que... Vamos a hacerle ahí antes de que se vayan los pescados Porque pueden estar Así como puede que no los encontremos Pero le vamos a dar porque el dato está fresco Ahora vamos a buscar unas mojarras A ver las mojarras, gente A ver las mojarras, gente Claro que está lleno, boludo La trampa acá acera, Pingui Vale, 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 vale A ver que sale Salió flaca la trampa, boludo Ya estamos cerca, Pingui Acá... Está el Matungo, loquito Está todo indicado Es lindo el lugar, che Baño Tienen unos bañitos ahí Acá tenemos el... Lagunón Es chica, está Lagunón Un amanecer espectacular Llegamos Un amanecer espectacular Tenemos Wader Tenemos el equipo acá Está tranquilo, gente Pero hoy nos dan un 35 km de viento Vamos a buscar el bicho Fíjense Después van a ver que esto No tiene ni un metro esta laguna El animal llega acá Porque me parece que esta es la época Con el que ya empiezan a predecir el de cebole Y bueno Nos vamos a tener que meter Porque no... Gasto en Wader Pero no te gasto en... Zapatilla De Wader Acá tiene la Nike hoy Barra, que cheto Que onda, donde compraste la mojarra hoy, Pingui? El... El mojarra loca El... El loco Fenoblio Véndenos mojarra Abundante, abundante la mojarra, eh Bien Vamos a ver Con la mojarra loca de Fenoblio Jeje Calentamos la garganta, no? Un poquito Esa es la modalidad Ve? Mirá No tiene profundidad Así que nos vamos a meter Unos 50 Ahí se vio un borbot Me voy al agua con dos líneas de fondo Me llevo un Posacani inventado por mi Cariño Por delicadeza Bueno, va con la primera Clava, clava Clavó 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 y trae, clavó y trae Vamos A ver, a ver, a ver Uhhh Con la chirimbola Uhhh Hermano, boludo No, 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 no No puede arrancar con eso, amigo Primero, loquita No puede arrancar con eso Vamos, loco Vamos, loco A ver Ahora la de fondo Ahora la de fondo Guarda, Diego Lamea Que te roban el puesto Arrancó el viento Arranca el pique Esa Sale uno sin saberlo Bien, bien, pingui Segundo Qué nivel el tuyo Vamos a agregar el chirimbolo Uy, te crucé como campeón Viene, viene, viene Vamos A ver qué dice, a ver qué dice Eh, otro bicho lindo, boludo Viene ahí, loco Va, lindo Es un pejerré, loco Vamos Súme Vamos, vamos, vamos Hay un pingui que, mira Ahí está Ahí está, ahí está ¿Viste como saltó? No, uy, sí Se vio como saltó ahí, boludo No, lindo bicho Me parece que es más grande que los otros Uy, no, no me vea que se enredó ahí, boludo Ay, no quiste agarrar Mirá Esa Se me juntó con el otro, me parece Con el otro ya Vamos Alvarito Si no me humilla acá el amigo Eh, pero le clavo a los grandes yo acá Miren qué lindo, ¿eh? Lindo pejerrerio, loquito Vamos, loco viejo Vamos, loco viejo Si no, me tuve que... Fue cuando me moví de... Más para tu lado Ahí está como más... Viene otro, viene otro el pingui Lindo, boludo Esa Del piquito lo sacó Merece la vida, ¿no? Con la morenita Con la morenita pico ese mismo Una morena Que dice que no saco grande Uy, amigo Uy, amigo Uy, mirá pingui, mirá Mirá pingui Mirá pingui Salió el torter Cómo me emociono, boludo Mirá qué lindo bicho Mirá, mirá, mirá Mirá que sacaste, boludo Alto bicho Con chirimbolo Encima el chirimbolo en 20 cm de agua está Del bigote lo agarró Entonces te van a la mierda Acá en el agua no hay que joder Porque... Se te escapan Si no... Al lado mío, chabón Hice la mojarrera, boludo Hice la mojarrera, culiado Al lado mío estaba el pescado Uno tirando lejos están al lado los bichos Culiado, boludo Increíble, hermano Esta laguna, la pierina, boludo, está re loca Está re loca, pingui Ahí picaba al lado de la pindonca esta, boludo Mirá, acá al lado, al lado Eh, boludo ¿Qué mierda es? Vamos, we Ah, el bigotudo Hoy no es tu día No es día para que salgas vos Vale Se va Es lindo, boludo Mirá, mirá qué lindo bicho Uy, qué hermoso bicho, boludo Estamos pescando de costa acá, boludo Con guadre Lindo bicho, boludo Suma como loco Va No sé si suma, pero bueno Viene, viene Mirá, mirá, mirá Mirá qué bonito, boludo No sé si lo que se lo la boda Nada, boludo Otro lindo animal Hay pique, pero no tanto Así que nos vamos a mover Vamos a cambiar de pique Nos vamos, pero con uno en la... En la galera, por lo menos Ahora vamos a buscar lo grande Este ya Uy, este está hermoso, boludo Uy, mirá lo que es Qué lindo bicho No, pero vas a ver que viene más grande allá Mala bosta, pobrecita ¿Nos movemos ping entonces? ¿Eh? ¿Nos movemos? Vámonos más Bueno, vamos a meter al agua Vamos a comer algo Vamos a comer algo Vamos a ver más la acampamenteada Está linda esta zona, la verdad que está linda Está más hondo Una buena tarta, ¿no? Opa, disfrutá Ah, sí, se clavó, se clavó Se clavó igual Decime que se clavó Dos pique perdimos ya Bueno, se cuentan como dos pique Buena, pingui Arrancó pingui Uh, acá sacó otro pingui, mirá Otro más, no No sé si es el más lindo, che Uh, qué bichito, boludo Buena Hace un rato que no daba uno No quería dar, Dios, Dios Los puntanos los ponen así Guarda con la... Mira, gente, bueno, nos vamos despidiendo acá con el loco pingui Nos sacamos unos lindos pejerreyes, boludo, no nos podemos quejar, pingui, o no? No nos podemos quejar Tampoco es la locura, pero... Nos divertimos, la pasamos bien Bueno, Diego, gracias, anduvo bien el lapierino, vos te vas para allá de vuelta? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Te voy a llevar este Muy veterano Es nostálgico este, eh Estela Qué opiná? Qué lindo reel, boludo Gracias por prestármelo, así que bueno, pero me quedo sin reel, boludo, para el fin de... No tenía algún setentista, sesentista él Mirá qué nave Uh, qué reel es este? Otro pin Qué me va a prestar? Mirá ahí, Japón ¿Otra reliquia? Qué opiná? No, tiene una pinta de pejerreicero este Uh, para poner con la cañita Qué opiná? Vamos a probá? Y vamos a testearlo con la bollita nueva y el rizito este que me presta Está hecho una seda, como todo lo que Dieguito tiene Bueno, después decime qué tal la nave es Bueno, vamos a ver Dale Alvarito Nos vemos entonces Chau guapo Y bueno, espero que les haya gustado la pesca de hoy amigo Nos vemos pronto Nos vemos Chau guapo